Hola México, ¿cómo estamos? Ya he vuelto del Distrito Federal y también Puebla. Ya lo pasamos bien. Y los echamos de menos mucho, pero voy a volver pronto porque hay muchas cosas pasando y mucho ánimo que tiene ese mercado México. Esa oportunidad que hay ahora en México es más grande que nunca, más grande que nunca. Entonces la cosa que tenemos que hacer, tenemos que trabajar fuerte, tenemos que educarnos de esa compañía, del producto. ¿Por qué estamos cambiando las vidas de los demás? Tenemos que saber esto por sí mismos. Tenemos que hablar con los demás porque ellos necesitan ese producto. Y nosotros somos los que tenemos este mensaje, ¿cierto? Y tenemos que compartir este mensaje. Vamos a tener mucho éxito, vamos a hacer muchas cosas en México. Hay buen liderismo ahí con Alfonso, con Max, con Adrián, Dr. Rubén, con todos ustedes que están ahí trabajando fuerte en esos días tempranos en México, y ahora la fundación ya está. Ahora estamos listos para crecer. Entonces tenemos que trabajar. Tienen que estar, yo hice una llamada de poder ese jueves pasado. ¿Estuvieron en esa llamada? Y si no, ¿por qué no? Tienen que estar en las llamadas. Tienen que llevar gente a esas llamadas. Entonces, esta oportunidad con Synergy Worldwide es grandísimo. Y en otros países durante todo el mundo, personas están ganando más plata, más dinero que han ganado en todas sus vidas. Han ayudando a los demás, salvando las vidas. Tenemos esa oportunidad y como siempre digo, no es solo una oportunidad, es su responsabilidad. Entonces, la próxima vez en noviembre, cuando tengamos reuniones, que estén ahí con Scott Broomfield, con David, con su upline. Tienen buen upline con Scott, con David, con Eric. Ya hablé sobre los líderes. En diciembre, cuando yo vuelva a México, que tengamos 500 personas en el Distrito Federal. Que tengamos 500 personas en Puebla. Estuve todo el día con Max y sus líderes en Puebla. Este es el domingo pasado. Lo pasamos bien. Hay mucho ánimo. Ahora tenemos que hacer las cosas para juntar a la gente para que ya podamos cambiar sus vidas. Entonces, mucho éxito. Trabajen fuerte. Nos vemos pronto.